La primera finalista de Miss Nicaragua 2018 es Inger Cepeda. Oficialmente Miss Nicaragua 2018 es Adriana Paniagua. Felicidades a todas las que participaron esta noche. En estos instantes, Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017, impone la banda y la corona que certifican a la chinan de gana Adriana Paniagua como Miss Nicaragua 2018. Ella es nuestra representante en Miss Universo. Queremos agradecerles a todos por haber asistido hoy al Teatro Nacional y por supuesto a las personas que nos están viendo desde la página web, desde sus hogares. Gracias por sintonizar el canal del Orgullo Nicaragüense. Y ahora recibimos a Adriana Paniagua en su primera pasarela oficial como Miss Nicaragua 2018. Un momento lindísimo, Osman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.